Ya son siete los días en que en Nuevo León se registran los contagios de COVID-19 por encima de los 600 diarios, señaló el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos. Hoy reportamos en nuestro estado 624 pacientes contagiados de este virus, 36 defunciones, hemos hecho 256,208 pruebas. Hasta el momento desde que inició la pandemia en el estado se han registrado 87,773 contagios y han perdido la vida víctimas del coronavirus, 4,881 pacientes. Principalmente en el grupo de 60 años y más, pero también tenemos defunciones en el grupo de 11 a 18 años de adolescentes, tenemos nueve. 2,107 contagios en este mismo rango de edad y son los jóvenes quienes llegan a casa y transmiten la enfermedad a sus padres o abuelos, quienes son los más vulnerables y pueden perder la vida. Actualmente el 18% de los pacientes reciben tratamiento hospitalario, señaló de la Ocavazos. Hoy tenemos 1,226 pacientes hospitalizados, poco más que el día de ayer. Hasta este lunes se encuentran 278 pacientes conectados a un respirador artificial, 6 pacientes menos que el pasado domingo. El titular de salud en el estado hizo un llamado a los pacientes recuperados para que donen plasma, pues en la medida que lo hagan, dijo, podrían salvar más vidas. Con imágenes de Javier Galloso y Eladio Jiménez, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.